Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Dios, estoy muy nervioso Porque os voy a dar una noticia Que nunca me hubiera imaginado que le habría dado Cuando empecé el canal Que me hace muy muy feliz Y estoy hasta nervioso por ver Vuestras reacciones, espero que os parece Si os anuncio la noticia Con un vídeo, así que espero que os guste Muchísimo este vídeo Y vamos a ver, que os tengo guardado Let's go! Chicos, empieza El vídeo, ya alguna gente Lo habrá visto y sabe lo que significa Bueno, está hablando De grandes batallas que hubo Hace mucho tiempo Es que quiero decirlo ya, pero lo vais a ver Dentro de unos segundos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Aquí tenemos a Cloud9 Virtus.pro SK Que sale con el nuevo Roser Y bueno Esa jugada Quien no la conoce La de Colsera Una de las mejores jugadas Que han habido Nunca encontré Es el Kikai Un graffiti Otro graffiti El de Simple Contra Fanatic Increíble Ahí le tenemos Ahora mismo el mejor jugador del mundo Y ahora mismo Donde va a hacer ese go Chicos y chicas A Londres Que ganas En septiembre Chicos y chicas Estaremos En Londres En la Major Chicos En la Major Esta es la noticia Que vengo a daros Y de hecho Estoy Se me saltan Las lágrimas Por dentro Porque es que Estoy súper feliz De poder deciros Que voy a ir por fin A una Major Donde van a estar Los mejores equipos del mundo Ahí estaré yo De hecho Ahora mismo Vais a ver en pantalla Que me han enviado el correo Diciendo que ya Tengo la invitación VIP Y esta invitación VIP Ya está Agotada Lo vais a ver a continuación Está agotada Por lo tanto Podremos hacer cosas Que la gran mayoría Que vayan a ese evento No podrán No os puedo decir Aún con quien voy Por ejemplo Os puedo decir que Concho Que sea un jugador argentino Un influencer argentino Irá conmigo Pero como digo Tengo muchas cosas guardadas Vale Que no puedo decir Pero Lo importante es Porque os lo digo Tan pronto Que voy a ir a la Major Porque es en septiembre Quiero que en los comentarios Me digáis Que cosas queréis Que haga en ese evento Imagínate Black ojalá Una entrevista con Kenny Es Black Imagínate que pueda jugar Con un jugador Autógrafo Llévate camisetas Para que la firme A los jugadores Los comentarios Más votados En este vídeo Serán las cosas Que haga Repito Voy a hacer otras cosas Que no os puedo comentar Aún evidentemente Pero quiero que Lo que más soñéis Que queráis Que haga en el canal Lo tengáis aquí Y por cierto Hablando de cosas Que haré aquí Supongo que compraré pins Así que vamos a abrir Los últimos pins Que tengo Ya que los compraré Aquí también Y por cierto Los pines repetidos Os los voy a dar A vosotros Cuando vean eventos Por cierto Vamos a hacer un repaso A estos pines Que tengo aquí Y como veis He tachado Los que me han salido Los que me han salido Y me quedan Cinco Me quedan El de Wildfire Inferno Easy peasy Me queda El del esqueleto Y por último Este de aquí Que no sé Cómo se llama La verdad Pero bueno Voy a abrirlo aquí Junto a vosotros Y los códigos Estarán en la descripción Así que chicos ¿Qué os parece Esta noticia? Ha merecido la pena La espera Estoy muy muy emocionado De todo lo que Pueda hacer Ya he visto Lo que me ha tocado Y chicos De 14 pins 6 son De Guardian 6 pines De Guardian O sea Os voy a dar Este pin En los eventos A la grandísima mayoría Así que espero Que os guste Vamos a ver Si me toca uno Porque ahora que lo pienso Lo tenía por aquí De los pines serie 2 Que vais a ver aquí A continuación Solo hay uno Que no tengo Y compré exactamente El mismo número De paquetes Me falta Como veis El de caché Y no sé Es que Como digo No sé Qué puñeteros paquetes Me han enviado Han dicho Bueno Este que ha comprado Muchos Los de Guardian Todos para el Hijos de puta Los de Valve Madre mía Me quitan todo Y ahora encima Me dan los pines repetidos Y cada uno Recuerdo que vale 20 dólares Vamos a ver Lo que toca ahora 3 Por favor que no sea El de Guardian 2 1 Uff Este le quería Este le quería Para mí es uno De los mejores Easy peasy Lemon Squishy Nice Era uno de los Que más ilusión Me hacían Ahora Pues que me toque El de la hole Porque vosotros Tengáis el pin Que vale muchísimo dinero Es el más caro O el otro rojo Así que Uff Casi abro este Que no es para mí El de la serie 2 El de la serie 2 Por cierto Que habéis visto El paquetes No es para mí Es para un comentarista De la SL de España Que es Corea Que se lo tengo guardado Desde entonces Aunque le he tachado Todos los pines Espero que no le importe Chicos Vamos al lío Con el último pin 3 2 Si puedo 1 El de Hydra Creo que el de Hydra Si no me equivoco No sé dónde está ¿Me había tocado? Sí Me había tocado Bueno Pues tengo el de Hydra Repetido Que será para vosotros No para la gente Que vaya A los eventos Y os vea Reservaré algunos Para gente de Latinoamérica Ya he dicho Que voy a ir a Latinoamérica No os puedo dar Mucha información De momento Pero reservaré Alguno para la gente de España Y otro para la gente De Latinoamérica Así que chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Súper emocionado De poder deciros esto Como digo Todo lo que queráis Que haga Los comentarios más votados Lo haré En la Major Encima tenemos un pase bit Que ya está agotado Y que va a permitirnos Hacer un montón de cosas Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Espero que reventéis Este vídeo a like Espero que os haya gustado La noticia Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau